El Comercio Hola, ¿qué tal? Seguro que usted es un empresario que intenta sacarle todo el partido a su negocio Desde las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana pensamos igual y le ayudamos Apostamos por el pequeño comercio y contribuimos a mejorar su calidad en asesorarle cómo hacerlo ¿Tienen curiosidad por saber cómo? ¿Me acompañan y lo vemos? Cuando compro busco una garantía de calidad, es fácil reconocerla Solo tienes que buscar una marca, es esta ¿Entramos? La cámara certifica esta extinción tras evaluar la calidad de servicio del establecimiento Es una garantía de que usted encuentre atención personalizada, trato cercano y conocimiento de los productos Así da gusto comprar Les presento a una joven emprendedora Esta es Berta Diseña ropa y quiere montarse su propio negocio Andaba un poco perdida con el papeleo y los pasos que tenía que seguir Gracias a la ventanilla única empresarial de la Cámara de Comercio Encontró la orientación administrativa y empresarial necesaria que buscaba Y también realizó los trámites necesarios para poner en marcha su negocio No, 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 no Para crear un entorno comercialmente tan vivo como este, la Cámara de Comercio crea un plan de acción comercial. Es un completo diagnóstico que estudia la situación comercial de un municipio desde una perspectiva integral que abarca aspectos como las pautas de compra de una población, el espacio urbano en el que se asienta el comercio o desarrollar el modelo comercial más adecuado para el municipio. Es uno de los principales instrumentos de la Cámara de Comercio para dinamizar las áreas comerciales urbanas. Cámara de Comercio ¿Han visto a ese hombre? Es el cliente misterioso. Tranquilos, no es nada raro. El cliente misterioso o Mystery Shopping es un servicio de la Cámara de Comercio que consiste en hacer visitas sorpresa. Un consultor experto se encarga de evaluar los niveles de calidad y capacidad comercial en el establecimiento. Haciéndose pasar por un cliente cualquiera, analiza aspectos como la profesionalidad del empleado, la amabilidad, su aspecto, etc. Con ello se consigue mejorar el nivel de servicios y la atención al cliente del comercio. Música ¡Gracias! ¿Se han dado cuenta de lo importante que es la imagen exterior de un comercio? Es fundamental. La arquitectura de la fachada, los rótulos, el escaparate... La atmósfera nos define su personalidad. La cámara edita en sus cuadernos de comercio consejos para conseguir la mejor imagen exterior de su negocio. Información que resulta de gran ayuda para el comerciante. Son herramientas que fomentan la compra potenciando productos y secciones con el merchandising, jugando con la cartelería para atraer la atención del cliente o una disposición adecuada de la iluminación que hace destacar determinados productos. Información y también formación. Uno de los objetivos de la cámara de comercio es formar y reciclar a los empresarios en temas interesantes como contabilidad, recursos humanos y tecnología aplicada a la empresa como comercio electrónico e informática. Los cursos y seminarios se imparten tanto en sedes como en antenas camerales de la comunidad valenciana. Gracias por ver el video. Y hablando de tecnología, la Cámara de Comercio quiere que sus empresarios conozcan los distintos tipos de tecnologías que aparecen para gestionar su empresa, ofreciéndoles formación e informándoles sobre los distintos tipos de subvenciones que hay para implantarlas en su negocio, así como también los distintos tipos de acciones innovadoras que hacen que seamos diferentes y por lo tanto distintos de nuestros competidores. El comercio también se mueve con las nuevas tecnologías y la innovación. Desde aquí se promocionan las distintas estrategias de negocio, como la franquicia, grupos y centrales de compra, valores en alza dentro de las nuevas fórmulas de negocio. En la Cámara de Comercio también se ofrece el servicio de diagnóstico de punto de venta para orientar al comerciante sobre la rentabilidad de su negocio. Mediante el análisis del establecimiento comercial, en todas sus facetas, para determinar la estructura comercial y los puntos fuertes y débiles, se consigue una mayor rentabilidad del punto de venta. Un detalle importante antes de terminar. ¿Saben que los miembros del Consejo de las Cámaras son empresarios elegidos por los propios empresarios de forma democrática? Todo el poder de la Cámara recae sobre los mismos empresarios que la componen. Pues esto es todo, bueno, o casi todo, tan solo una muestra de los servicios que las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana ofrecen al pequeño y mediano empresario. Desde las Cámaras de Comercio apoyamos a los profesionales del sector. Es nuestro compromiso, porque queremos ayudarte a mejorar tu negocio. Acércate a tu cámara, te estamos esperando. Cámaras de Comercio, te ayudamos a mejorar.